En este video voy a hablar sobre Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Uniswap y también sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y qué pasó, por qué se enfermó y qué tiene que ver eso con las criptomonedas. Entonces, si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita, inmediatamente, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ni uno de mis videos. Me llamo Ronnie Rodrik y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. También en la descripción del video tú ves un channel, un canal en Telegram. Puedes entrar ahí, es totalmente gratis. Ahí publico muchas informaciones. De ahí llegas a un grupo donde hay más de 4.000 personas ya hablando sobre cripto todo el día, simplemente haciendo contactos, intercambiando ideas. Y eso es, la verdad, muy bonito de ver cómo ya se están ayudando uno al otro. Además, cada lunes hago un sorteo. Si tú me dejas tu billetera en los comentarios, tú puedes ganarte 50 dólares cada lunes. Entonces, no esperes más. Suscríbete, pero vamos a entrar inmediatamente al contenido. ¿Qué vemos hoy? Un baño de sangre, Bitcoin, abajo, Ethereum, Ripple, Link. Se acabó, se acabó. Vamos a vender todas nuestras criptomonedas. Nada, ¿cómo crees? Eso es normal. Bienvenido al mercado, al mundo de criptomonedas. Si tú has visto mi video de ayer, tú viste que tenemos una resistencia bastante fuerte que viene desde hace mucho tiempo, en los 10.400. Y aún que bajamos más, yo, la verdad, la verdad, la verdad, te digo, yo hice hoy en la mañana un pequeño análisis y voy a hablar sobre eso en el video ahora. Y con todo lo que está pasando ahorita, creo que es el momento que vamos a visitar los 9.8 y los 9.6 para ya cerrar este maldito gap que todo el mundo está esperando. Entonces, vamos a darle este gusto de decir, yo te dije, yo te dije. ¿Por qué tienes que también entender que el 99% de esos gaps, de esos CME future gaps, se cierran? Hay que decirlo. Entonces, mira, dominancia de Bitcoin todavía está al 61%. Entonces, no se ve muy bueno para los altcoins. Tú ves que los altcoins están rojos, rojos, rojos. Bueno, vamos a entrar entonces ahorita a las noticias. Y mira, aquí dice Bitcoin. Bitcoin, una vez más, compruebe que no es un puerto seguro, un activo que está, digamos, resistente a cualquier riesgo. Y bueno, eso es siempre lo que yo te digo. Bitcoin nunca fue hecho para una seguridad contra volatilidad en el mercado o contra sentimiento en el mercado, opiniones, miedo o no miedo en el mercado o euforía. No, Bitcoin. ¿Por qué fue hecho Bitcoin? Bitcoin fue hecho para tener un mecanismo, una seguridad sobre o contra inflación. Más no contra la volatilidad que tienen los mercados convencionales financieros. Entonces, aquí tú ves, aquí dice, el precio de Bitcoin ha alcanzado un precio negativo por las noticias que Donald Trump tiene coronavirus. Donald Trump y su esposa también dicen que tienen coronavirus. Es muy raro que el presidente de los Estados Unidos, bueno, ya, ¿qué? ¿Sí? Ok. Entonces, por eso dice aquí, el presidente Donald Trump ha anunciado que él y la primera dama están positivos, salieron positivos del COVID-19 y Bitcoin baja 2%. Así que es 2% en el mercado del quipto, eso es normal, ¿no? Pero bueno, y aquí dicen que Bitcoin realmente mostró que no es resistente, no ofrece una seguridad, no es un puerto seguro contra ese tipo de volatilidad en el mercado, pero Bitcoin nunca fue hecho para eso, ¿no? Igual el oro, el oro también sube y baja, sube y baja, dependiendo de qué, dependiendo de la confianza que la gente tiene en los mercados. Si la gente no tiene mucha confianza en los mercados, entran en el oro. Cuando tienen mucha confianza, salen del oro. Entonces, así, obviamente está todo correlacionado. Y Bitcoin, pues está ahí también relacionado. Porque, en fin, hay que entender que Bitcoin es un activo. Usa un activo en que se invierte, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué debe de estar protegido contra las diferentes emociones? Emociones, esa fue la palabra que buscaba, del mercado. Y lógico, ¿no? Entonces, ahora, muy importante, Ethereum. Ethereum tiene una escalabilidad, dice Vitalik Buterin, en su mapa, su ruta, mapa, hoja de ruta, mapa de, no sé cómo se llama, ponme en comentario. Por favor, ¿cómo le dicen eso? Roadmap, en inglés. Dice que 100.000 transacciones por segundo. 100.000. ¿Sabes cuánto hace Visa? Visa creo que es el sistema con más transacciones en el momento, hace 60.000 por segundo. Y Ethereum con 100.000. Vamos a ver cómo Vitalik quiere lograr eso. Pues, así como lo veo ahí, este muchacho, no tengo la menor duda que en su cabeza hay la solución para eso, porque nada más a mirarlo, sí, no lo quiero ofender, pero obviamente se ve como es un nerd, ¿no? Un tipo, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y él dice que van a hacer un update, una modificación que permite a largo plazo perspectivas, ¿sí? Que permiten 100.000 transacciones por segundo. Ok, perfecto. Ahora, Uniswap, están hablando de Uniswap y dicen que, oye, está Uni, está Uni, la moneda Uni, le salió el aire ahorita, ya no tiene power, ya no tiene poder, run out of steam, steam es como, ¿cómo se llama eso? Vapor, vapor, sale vapor, ya le salió el vapor. Y están hablando aquí que el precio, que estaba 3.78 y ahorita, en un momento estaba 4.85 y ahorita bajó, pero están, están olvidándose un hecho muy, muy, muy importante aquí, ¿sí? Que realmente la mayoría, todas las personas, todas las personas recibieron, bueno, hay personas que ya compraron, pero muchas personas recibieron ese token de gratis. Y cuando tú lo recibes de gratis, pues así lo vendes, la mayoría de la gente lo han hecho. Tú ponme un comentario, has vendido, lo tienes todavía, yo lo tengo todavía, yo lo he agregado al Liquiry Pool, pero lo voy a sacar porque realmente no está saliendo mucho, mucho, mucho rendimiento allá, pero en fin. Y aquí hacen un análisis, a mi punto de vista, totalmente equivocada. Porque dice aquí, ¿sí? El Fibonacci Retracement Tool, ¿sí? Que ellos suponen que va a llegar al 0.61, al Fibonacci Level, y lo ven a 2.86, puede retrasar 86, pero yo no veo eso. Yo veo aquí un Falling Wedge, un Falling Wedge y un Falling Wedge tiene un 68% de tener un Breakout para arriba. Entonces, yo no creo, yo más bien creo que se encuentra en una fase de acumulación, porque si tú ves aquí, bueno, el precio subió, subió, subió. Aquí la gente empieza de, ya sale el vapor del mercado, ¿sí? El dinero que entra al mercado a esta manera disminuye, pero la gente está acumulando, están acumulando, están vendiendo, tomando ganancias, 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 pero en este momento yo creo, yo creo que va a subir. No va a bajar más, entonces el análisis que hacen aquí, para mi punto de vista, totalmente equivocado, pero bueno. Otra cosa que quiero hablar contigo, ¿por qué Blockchain y Crowdfunding, ¿sí? Crowdfunding, el financiamiento colectivo, son tecnologías que mutualmente se están beneficiando? Yo te digo, yo estoy en un proyecto hace casi cuatro años que está precisamente ahorita lanzando una plataforma de crowdfunding y eso es de locos, de locos, de locos. Te voy a explicar por qué y presta mucha atención ahora, porque ellos permiten de que tú publicas un proyecto en esta plataforma de crowdfunding y tú puedes pedir al mundo entero a, no sé, somos ocho billones de personas que te ayudan. Si tienes un proyecto, tienes un niño que está enfermo, vives en una zona rural y los campesinos no pueden cosechar porque les falta un sistema de riego, no tienen dinero, no tienen semillas, no tienen fertilizante. Vives en una zona donde hay un tipo de artesanía que se va a perder si no se inyecta un poco de capital. quieres apoyar a un caso de hogar de niños o te inventaste algo que va a cambiar el mundo, pero nadie te da dinero porque nadie cree en ti. Entonces aquí tú puedes, tú puedes solicitar que te apoyen, que te dan dinero. Eso no es nada nuevo, hay en el mundo entero, pero aquí sí es nuevo. ¿Por qué? Porque aquí te pueden apoyar sin poner en riesgo su capital, sin realmente darte tu capital. Eso se está organizando a través de un modelo de staking. La gente compra en criptomonedas, lo ponen en una billetera, en un contrato inteligente, en un smart contract, lo congelan. Y cuando está congelado, tú recibes el dinero. Imagínate cuántas personas, cuántos proyectos conoces tú que necesitas financiamiento donde tú dices, oye, si este tipo tendría el dinero, este invento que hizo, cambiaría el mundo o se beneficiarían tanta gente, pero la gente no quiere dar capital. Ahorita lo pueden hacer sin perder su capital. Encima de eso, por el staking reciben un 10% por su dinero. Entonces es algo maravilloso. Voy a hacer lo más pronto posible. Hoy ya hablé con el equipo, mi círculo interno aquí en Cripto Avances pidiendo una opinión y vamos a hacer un video, un review, una revista sobre esa plataforma para que tú puedas aprovecharla. De hecho, se va a lanzar, se va a lanzar en, yo creo que en menos de una semana. La semana que viene puedes tú ya participar en proyectos y en unas semanas puedes tú subir tu propio proyecto. Muy interesante entonces, el crowdfunding y blockchain, tú ves aquí, está por todos, todos, todos lados. Y es algo muy, muy bonito porque imagínate, ¿sabes cuántos, cuántos proyectos en el mundo entero existen que podrían cambiar el mundo, que pueden agregar tanto valor a la vida de personas? Por ejemplo, un filtro para agua potable en muchas zonas rurales de América Latina y los niños están tomando agua que no está limpio porque no tienen dinero para producir esos filtros o cosas así. Entonces, quédate pendiente aquí y te mantengo informado. Ahora, Bitcoin balance, el balance de Bitcoin en exchange es lo más bajo en los últimos 23 meses. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y la gente que me siguen aquí, la comunidad que me sigue aquí, ya empieza a entenderlo. Cuando hay muy pocos Bitcoins en los exchange es porque la gente dice, no, 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 ¿sabes qué? Ya quiero acumular, ya no quiero vender, ya no quiero negociar, ya no quiero manipular. Obviamente siempre hay unas ballenas que están manipulando, pero la mayoría de las personas que tienen Bitcoin dicen ahorita, ¿sabes qué? No, ya me quiero quieto porque ahorita va a empezar a subir. No me quiero quedar fuera vendiendo mis Bitcoins cuando ya está subiendo. Entonces, algo muy, muy, muy interesante. Y Glassnode aquí, la verdad, gran, 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 cumplido a Glassnode lo que hicieron a ellos en esta plataforma, que tú puedes ver tanto on-chain data, y eso es lo bonito en el mundo del blockchain, no hay estafa, no hay fraude. Tú puedes ver exactamente cuántos Bitcoins hay en billeteras aquí, aquí, aquí. ¿Cuántos Bitcoins se han movido hoy, ayer, anteayer? ¿Cuántos Bitcoins no se han movido un año? Y es algo maravilloso. Entonces, tú ves aquí, aquí los Bitcoins salen, salen y salen y salen, y el precio sube y sube y sube. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Piensan, ah, Bitcoin, yo compro algo y me hago rico. Pero ese tipo de datos no entienden. Y qué bueno que tú investigues aquí y empiezas a entender eso. Entonces, otra cosa, 19% de todos los Bitcoins, imagínate ese número, 19%, eso es muchísimo, ¿sí? Están ahorita, en este momento, en espera, en stand-by, en BitMEX. Tú sabes que BitMEX ayer arrestaron inclusive al dueño, al fundador o al director general en Estados Unidos y le están aquí acusando por lavado de dinero, por no respetar la ley del antilavado de dinero y muchos, muchos diferentes cargos. Entonces, están, 19% de todos los Bitcoins están en BitMEX. No hubiera, yo no sabía eso. Yo no sabía que BitMEX tiene tantos, tantos Bitcoins, la verdad, en su plataforma. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te gustó este video. Déjame tu billetera para que tú te ganes los 50 dólares el próximo lunes. Si te gustó este contenido, ponme un comentario. Si aprendiste algo que no sabías antes, ponme un comentario. Entra en mi canal en Telegram. Entra ahí, obtienes mucho más información, diferentes informaciones. Sí, a veces más, a veces menos. Estoy publicando ya y de ahí también llegas al grupo para interactuar con otras personas. Y te tengo al tanto sobre la plataforma de crowdfunding, financiamiento colectivo, donde tú puedes buscar un financiamiento para tu proyecto. Sea que si tú dices, quiero, como viste hoy en mi video, quiero abrir un bar donde solamente se aceptan Bitcoin en Perú. ¿Sí? Entonces, tú puedes pedirle a la gente que te apoyen. Y si tu proyecto es bueno, la gente te va a apoyar. ¿Por qué? Porque ellos no te van a dar dinero, simplemente guardan sus criptomonedas en una billetera y por apoyarte, por ayudarte en financiar tu proyecto. Aparte, reciben un 10% sobre sus criptomonedas. Eso está loco, eso no existe. Y por eso decidí también hacer un video sobre eso para mostrarte cómo funciona. Muchas gracias por ver este contenido. Dame un like, comparte este video por favor en redes sociales para más y más y más gente entienden qué está pasando aquí en este mercado. Qué gran oportunidad hay aquí. Te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.